Cara de nena buena, pero la maldad le corre por las penas Si la disco está llena, activa la tella y le llega a donde tengamos Música perreo en lo oscuro Música perreo en lo oscuro Tu no sabes cuanto te deseo, como pa' los tiempos antes mami vamos a darle a este perreo Pégate bebé si fue tan mejo, que empezamos el fumeteo y ya mismo vamos el bellaqueo Vete a ese novio que está todo feo, mami que tu no quieres conmigo eso si que no te lo creo Ya tu estás bella que te lo creo, pégate pa' acá mas cerca que es lo menos que te voy a dar el peo Tú estás buscando que yo te ejecute, que después de esta noche sé a quien deguste Un yo paso y que te electrocute, yo me toman no bebesita no me toque Me dicen que sola se pone bellaqueo y mientras el pana le pelea a otro va a pasear la saca Si el novio se pone bruto placa placa, eres vampiro esta noche voy a darte con la estaca La noche comienza así que no pelees, ven subete en el trapecio pa' que te balancees Le di como un demente y nadie me interrumpió, pa'lante y pa' atrás toda la noche me columpió Música perreo en lo oscuro Bellaqueo 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 Música perreo en lo oscuro Bellaqueo Bellaqueo Música perreo en lo oscuro Mira mami te traje aquello, llego con el combete, hoy la noche promete, tiene un plan, y solo quiere con doblete Mucho champan, buscando pam pam, que me la coma completa como pacman, quiere turbulencia sin interferencia Sube el bajo Luján, el reggaeton es su anestesia, dobleu tirando candela y ella con poca tela, demasiado rica parece de novela Lo tocaste, y lo probaste, después de las doce te transformaste, oh prende y pásalo, mami agárralo, lo que estabas buscando rápido te llego Ella escucha la música y se cree que es sexo, se da los tragos y le saben a ver si yo le tiro si mezclo Hay humo y alcohol en el ambiente, cuando llego la presión se siente, yo te vi pendiente, a mi me gustan independientes Tu cara de salvaje no miente, lo que tengo en mente, es la misma disco comerte, pa'l baño conmigo ella sin perce se mete El humo de maria hace que los cables se me crucen, yo me la encontré perreando entre la disco y las luces En el psico revu tú sabes lo que produce, de espalda la guayín contra la pared la puse Llamaste a tus amigas pa' meterle al reggaeton, cambró con un par de panas puesto para el vacilón Y todas las que se alinean las ponemos en posición, como dice mami si te quieres tirar la misión pa' que me ponga Música, perreo, en lo oscuro Bellaqueo, oh oh, bellaqueo, oh oh, bellaqueo Heard this music Diferentes estadísticas nos indican que ustedes no cualifican Señores de la Champions League Austin baby W Farruko Mike Tower Darell La verdadera vuelta de la vida DJ Nugia Mambo Kings Mambo Kings Yoni Santo Niño Hydro Shadow Towers Hit this music Ch Dos Tapos El Gracias por ver el video.